y lógicamente implicada en mi historia nacional. Quiero presentar a los compañeros que en la tarde de hoy nos están acompañando, que como digo somos una parte del grupo mayor que está trabajando hoy en la parte audiovisual, la docente Amalia Fumero, investigadora, impulsora de los temas locales, del patrimonio local, de todo lo que es la reivindicación de lo nuestro. A mi derecha, el escribano Ramiro Turreyes, también un investigador que tiene profundo conocimiento de la historia local, pero que además tiene ya publicaciones que tocan temas nacionales y que sería bastante intenso determinar. Y también el escribano Facundo Ortiz, que nos acompaña en esta aventura de conocer nuestro pasado. Quienes habla, José Luis Boa, soy profesor durante muchos años de clase de historia, pero por lo tanto me gusta mucho estar acá, sobre todo siendo tantos jóvenes y de alguna manera siendo una sana envidia, porque me gustaría que también los jóvenes de nuestro departamento pudieran participar en instancias como esta. Bien, lo que nosotros traemos para charlar con ustedes en el día de hoy es la investigación que hemos hecho sobre la creación del departamento de flores. Como todos ustedes saben, el departamento de flores fue creado por el 30 de diciembre de 1885, constituyéndose en el último departamento, en el 19º departamento. Como a veces decían los estudiantes, somos los últimos, vamos a mirarlo de forma positiva, no somos los últimos, somos los más jóvenes. Con la creación de nuestro departamento se culminaba el proceso de división departamental que había empezado en 1816 en la época artiguita, con la creación de los primeros seis departamentos de la zona sur del país, que luego va a continuar en 1825, llegando a nueve departamentos, y después vamos a ver algunas diapositivas en ese sentido, algunas imágenes en ese sentido sobre cómo se va dando la división política del país. Y va a tener la culminación, como decíamos, en 1885. Luego vamos a ver que seguramente quienes han estudiado la historia nacional hablan de un proceso político que está de la mano con el surgimiento del militarismo, con la época de Santos, de la Torre, y es así, totalmente cierto. Pero lo que quizá no se dice es la fuerte impronta que hay desde la sociedad local, que viene mucho antes de la Torre de Santos, por la creación de un nuevo departamento, aspirando a tener su propia autonomía, o como decían nuestros contarráneos de aquella época, ser independientes en ese momento de San José, que era de quien dependíamos, como en su momento también dependió el departamento de Florida.